Estas rutas ya quedaron para la historia. Cinco nuevos buses provenientes de Rusia llegaron a tarde de este jueves a la ciudad de Huigalpa como parte del primer lote que entregó el gobierno de Nicaragua al sector de transporte, lo que vendrá a mejorar el servicio para los usuarios. Los veo muy bonitos, estamos encantados porque ya vamos a tener un nuevo servicio y esperamos que sea algo duradero, que esté todo bien. Claro, porque vienen buses nuevos, los que había esperado algunos deterioradores, pero ya esto va a dar y van a estar pasando más con frecuencia porque van a rellenar varias rutas que habían. Ahora los usuarios podrán abordar las unidades en perfectas condiciones, las que circulan por los diferentes barrios de la ciudad. Pues para mí es algo bueno de que por lo menos vengan rutas nuevas porque en veces uno cuadrea con estas rutas. Hay veces que uno quiere viajar y están fregadas, por lo menos ahorita tenemos que estar esperando hasta una hora porque solo un ando. Claro que sí que se vamos a realizar, sería bueno, fíjate que esos buses que ya vienen a lo que son los departamentos. Estos buses rusos reemplazarán las longevas rutas número 5, 6, 7, 8 y 9. Significan alegría hermano, se le explican mucho propósito, significa que Jujalpa va cambiando, va cambiando no solo en la parte ornamental, sino que también el transporte ya le viene a dar otra vida al pueblo de Jujalpa, y esperamos que el pueblo de Jujalpa ayude, es decir, ayude cuidando las unidades. En Jujalpa es la primera vez que la población contará con transporte urbano en perfectas condiciones. Les informó desde Jujalpa, Chontales, Marvin Miranda Flores.